Ella vino una tarde y era triste, fantasma de silencio y de canción, llegaba desde un mundo que no existe, vacío de esperanza el corazón, era nube sin rumbo ni destino, tenía la ternura del adiós, mi paso la siguió por cien caminos y un día mi fatiga la alcanzó. Ella, fiel besón para voz ausente, ella en mis brazos se durmió, juntos sin saberlo torpemente, aparentimos duramente las verdades del amor, ella floreció bajo la luna, ella renació para mi afán, juntos sin angustia, sin reproche, sin pasado noche a noche, aprendimos a soñar. Ella, fiel besón para voz ausente, ella en mis brazos se durmió, juntos sin saberlo torpemente, aparentimos duramente las verdades del amor, ella floreció bajo la luna, ella renació para mi afán, juntos sin angustia, sin reproche, sin pasado noche a noche, aprendimos a soñar.